El 2022 marca nuevamente diferencia en el sector productivo del café en la provincia de Chiriquí. En estas tierras conocidas internacionalmente por producir uno de los mejores cafés del mundo, el Ministerio de Ambiente, junto al Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en alianza con el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología, trabajan un proyecto de investigación y desarrollo sostenible que impactará positivamente el ambiente y la vida de las personas. El proyecto incluye tres componentes que generarán beneficios ambientales globales. El primero es el desarrollo de un producto biológico para la industria de protección de cosechas. El proyecto, aprovechando los microorganismos en el sector agrícola, lo que busca es desarrollar un producto que proteja el café de algunas enfermedades como la roya, el ojo de gallo y el derrite. La iniciativa también contempla el acceso a recursos genéticos y participación justa y equitativa de beneficios. En total, son 48 fincas, 25 ubicadas en el distrito de Boquete, 17 en Renacimiento y 6 en Tierras Altas, que son investigadas por científicos expertos en biología y química. Una cosa que llevamos a cabo es también la identificación de microorganismos en términos generales en las plantaciones de café y en las áreas protegidas cercas a los cultivos de café, el Parque Internacional La Amistad y el Parque Nacional Volcán Barú. Existe la posibilidad de que los microorganismos también se encuentran en estas zonas boscosas y queremos entender la biología de esos organismos en sus sistemas naturales. Nosotros trabajamos en el laboratorio tratando de aislar y de identificar las sustancias químicas que son responsables de la actividad biológica que estamos buscando. Otro aspecto relevante de la iniciativa es que persigue lograr el empoderamiento de la mujer. Se está impulsando el tema de género, que es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 5 y además es transversal en los 17 Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este es un tema que es necesario abordar en todos los proyectos de desarrollo para asegurarnos que hombres y mujeres puedan acceder a todos los recursos y los beneficios de forma igualitaria. Existen muchas mujeres que tienen una participación activa, sin embargo esta participación es invisibilizada muchas veces porque esta es una actividad masculinizada en general, pero sin embargo está documentado que aquí en Panamá muchas mujeres participan activamente en este proceso, específicamente en la parte de cosecha y también de manejo del recurso. A través del proyecto también se capacita a caficultores, estudiantes, profesores, líderes comunitarios y autoridades locales sobre temas relativos a la actividad y las normativas que rigen. Nuestro mensaje es para los profesores, investigadores y estudiantes que están interesados en acceder a los recursos genéticos y biológicos del país. El decreto ejecutivo número 19 del 26 de marzo del 2019 del Ministerio de Ambiente establece que todas las personas interesadas en acceder a los recursos genéticos y biológicos de plantas, animales y microorganismos deben tramitar permisos de investigación científica con el Ministerio de Ambiente de Panamá. En total, 1.070 hectáreas de bosques con sus cuerpos de agua y tierra reducirán los agroquímicos, garantizando una gestión sostenible de las cosechas y asegurando ecosistemas saludables. Los caficultores están optimistas. El proyecto con el compromiso del protocolo de Nagoya me parece algo esencial, es algo maravilloso, que lo estemos estudiando aquí en Panamá. Yo espero poder aplicar todas las cosas que me han mandado y que me han mostrado, la forma de hacerlo y cómo preparar el producto. Yo soy investigadora también, a mí me interesa mucho la investigación y la generación de conocimiento y eso es un área que creo que tenemos mucho, mucho, mucho por desarrollar. Para mí ha sido muy innovador saber que los mismos microorganismos que habitan dentro de las montañas, de renacimientos, nos van a ayudar a combatir estos hongos que afectan tanto la producción del café. Este proyecto me ha ayudado bastante a prepararme, a producir mejor, a tener más conocimiento sobre la producción en sí. De esta forma, el proyecto, alcanzando el potencial de los microbios nativos en el sector agrícola, de conformidad con el protocolo de Nagoya, cumple con el Plan de Género y Biodiversidad y la Estrategia Nacional de Biodiversidad, instrumento fundamental para proporcionar los conceptos básicos respecto a la igualdad de género y su importancia para conservar los recursos naturales y el ambiente. Es tiempo de tener cafetales saludables.